en la delicia de maite cocinamos nocilla o nutella casera receta fácil y rápida lo ingrediente lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas esta receta como ya he dicho antes es una receta súper fácil de hacer vamos a poner en la batidora el aceite y las avellanas y vamos a batir y a batir hasta quedar una crema súper fina una vez que tengamos esta crema vamos a añadir los demás ingredientes la leche el cacao el azúcar moreno el extracto de vainilla y una vez que tengamos todos los ingredientes volvemos a batir para mezclar muy pero que muy bien todos los ingredientes una vez que lo tengamos listo lo único que queda es probarlo porque el dulzor ya depende de cada uno si os gusta más dulce o menos dulce y ya tenemos lista nuestra nocilla o nutella casera como ya os he dicho súper fácil y rápida de hacer estáis viendo que está un poquito blanda está un poquito líquida pero esto cuando lo metáis en la nevera y pase un par de horas se pone muchísimo más espesa ahora solo tenéis que disfrutarla como más os guste aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta nocilla o nutella casera si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la en la cajita de información